¿Qué onda los guachos? Uh, esta oro macizo De Roto. De Roto. De Roto. De Roto. De Rocolina. De Roto. De Roto. De Roto. De Roto. De Roto. Hello. Hićko J pens hire beidan. 가波 él. Wā even liter 세 investiment하는 pihat chemicals. årtu. Estaba pensando ¿Qué onda? ¿Sos Juan? ¿Todo bien? No, búscame y me no me cuenta Ya comparto, dale, dale, amigos Pásamela Volví a acá y me compro unos auriculares nuevos O sea, me estaba viendo y siente re diferente La voz y me gusta, mucho mejor Que los otros auris, ¿sabes? Porque ya los otros están muertos casi Eh Así que Bien piola Está lloviendo fuerte Van 40 minutos del primer tiempo ¿Cuánto van? ¿Qué dicen? ¿Están jugando todos los dos malos? No va a haber ni un ganador Ahí va a haber un empate clarísimo 1-1 van a empatar Son repete Está lloviendo fuego Afa, 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 afa Acá En Córdoba Córdoba, ¿ves? Córdoba, ¿qué haría? ¿No? Buenasою ¿Qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué? ¿idiastre o algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿ gü make eso? ¿Qué? 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 Contra el LACA Va a salir en todos los coches ¡Mandeme bolsa! ¡Solicitura útil! Es que yo no le mando a nadie la solicitud ¡Mandeme bolsa! ¿Con qué abro el coche de arriba? Escucho diferente Se marca la bala ahora No sabía eso Escucho diferente el sonido De estos auriculares Como que no me gusta tanto Si nos deletean hasta 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 Tendría que cambiar la configuración No sé qué onda No me gusta como se escucha ¿Esto lo escuchan bien? Mejor soy yo nomás No me gusta ¿Qué es eso? WTF No me escucho muy mal el sonido No me escucho muy mal el sonido No sé qué onda Yo lo escucho muy... Como película así ¿Qué onda Miguel? Es que yo no entré por eso F Anda a sonido y activa sonido 3D Fíjate eso a lo mejor ayuda No es que parece que ese tengo que activar Se escucha muy mal Se escucha muy mal Se escucha como en película así No sé si ustedes lo escuchan igual ¿A dónde voy? Sonido Casco 3D No, pero es la música esa No tiene que ver No tiene nada que ver eso Fíjate si lo tenés activado No, está desactivado Estoy positivo Dispositivo de audio Hola, hola, hola Hola, hola, hola No sé qué debe ser La verdad que no sé Mira cómo se escucha Como muy de película No sé que los Auris sean 7 puntos No, ni idea cuántos son estos Acá dice, a ver El otro 3.5 universal son Que onda Diego, ¿todo bien amigo? Hoy te han cambiado de auriculares gente ¡Gracias! 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 No, más rato puedo jugar contigo Como quieras hermano, no vale No, no, no. No, no. No, no. No sé qué es eso. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!